Que de hecho ya la voy a tener, me falta un solcito más No, sí, sí, ya está, ya está una formación que quería, me falta un pinche silencioso ahí arriba, ahí estoy No, ey, ey, ok, ok, acá en este mundo nada está perdido Los pinches silenciosos entran al partido Soy un pinche silencioso, te mato sin que te des cuenta Y cuando te des cuenta, ya te despedí la cuenta No puedes conmigo, el pinche silencioso entró al partido amigo ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde te vas a agarrar? El pinche silencioso no puede más Quiere que lo atropecen por ahí, por algún lado Están comiendo a la papa como si fuese un helado El pinche silencioso ganó una vez más Pero necesitamos ayuda en la pileta, si no, ¿quién nos va a parar, man?